¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy vengo con un booktag, el booktag va a ser sobre El Castillo de los Carpatos de Julio Verne, pero como pueden ver en el título no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con alguien a quien muy probablemente ustedes ya conocen y si no lo conocen tienen que ir corriendo a su canal para ver su contenido que de verdad es extraordinario. Es alguien en la comunidad de Booktube que es súper conocido sobre todo por el género del terror, pero pues yo no voy a hablar más y voy a dejar que él se presente. Hola, yo soy Malik del canal Para Creer y muchísimas gracias a Jimena por permitirme estar en su canal para poder hablar de este libro que se llama El Castillo de los Carpatos de Julio Verne. Como saben es un libro de terror gótico, es un terror clásico y para hacer algo diferente y no hablar solamente del libro como una reseña, decidimos hacer este booktag y pues vamos a empezar con la pregunta número 1. Escena favorita. Creo que definitivamente una de mis escenas favoritas de toda la novela fue la escena final, esta escena donde ya se sabe qué es lo que está pasando en el castillo, ya se sabe cuál es toda la historia que hay de trasfondo. Me parece una escena de verdad muy bien hecha, muy bien lograda, con el típico estilo, todo el estilo que tiene Verne para contar sus historias y desvelar todos estos misterios y también dándole ese toque científico que los caracteriza. No les puedo contar mucho porque pues es el final de la historia y pues no se trata de hacer spoiler ni de arruinarles el libro mucho menos, pero pues sí, definitivamente creo que esa escena del final es una escena que está muy bien lograda. Una de mis escenas que debo decir que tengo que aprender a describir la atmósfera como lo hace Julio Verne es cuando nuestro personaje de Frank entra al castillo. La manera en que Julio Verne te empieza a envolver con el eco de los pasillos, el retumbar de las pisadas, cómo se escucha la sangre o cómo se escucha el agua en cierta forma cayendo de las tuberías, de las profundidades, de las catacumbas, el frío, la sombra, la angustia. Es algo fascinante, cómo los pasillos y las escaleras se empiezan a convertir en laberintos y sientes esta claustrofobia dentro del castillo. Eso, así se escribe terror gótico, así se escribe una atmósfera de terror. Por esa razón es una de mis escenas favoritas cuando Frank entra al castillo de los Cárpatos. Pregunta 2, ¿personaje que te irritó más? Pues la verdad, son varios, pero sobre todo me irritó mucho el posadero que está en la taberna de esta maravillosa obra, porque es el clásico de ¡Ay no, sí, sí están espantando! ¡Ay no, yo no voy a ir! ¡Oiga, necesito como que me dé más dinero! ¡Tengan mucho cuidado! O sea, irrita, cansa, mete chisme, mete mentiras, mete cizaña, pero él no es para irse a ver qué es lo que está pasando en el castillo. Realmente el posadero me irritó bastante. El personaje que definitivamente me irritó más es el Pastor Frick. El Pastor Frick es el primer personaje, de hecho, que se menciona en la historia y al principio yo pensaba que él iba a ser el protagonista, pero de verdad me parece una persona súper desesperante. Creo que algo que refleja a lo largo de la historia es que este pueblo de Wurst, en donde se desarrolla la historia, pues es un pueblo que, pues más que tener como una base científica de las cosas o tratar de apoyar las cosas en otra, andaban mucho por tradiciones y pues que fantasmas y que demonios y que esto y que lo otro. Y creo que el Pastor es la prueba de eso, de ese tipo de personas. Y no digo que esté mal, solamente que su carácter tan renuente a cualquier explicación que le quieran dar, ante cualquier cosa que evidentemente puede tener mil explicaciones, él dice que no y no y no. Y es una persona muy aferrada, es una persona, como dije, súper terca. Y para acabarla de completar, es un ladrón que se dice igual al principio de la historia, pero es un detalle poco importante en realidad, o sea, es un detalle que pasa sin trascender en la historia. Pero a mí, pues eso fue lo que hizo que terminara el car de mi gracia. Entonces, definitivamente no, yo no puedo con este personaje. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu teoría acerca del espíritu que merodeaba el castillo? Ok, pues al ser un terror gótico y decir que en esta historia, porque eso lo dice en internet, no lo digo yo, cabe recalcar, que es como una de las primeras historias en las que se tocan los vampiros y todo esto, y la amistad de Julio Verne con Bram Stoker y demás, yo pensaba y yo juraba, e hiper juraba, que la historia iba a ser tipo Drácula. O sea, yo sí dije, va a haber una persona que va a entrar al castillo, o sea, va a entrar básicamente al castillo, se va a encontrar con una persona que viva adentro, seguramente el propietario del castillo, y pues ahí va a tener una tipo de interacción, como que sucede con Drácula, en la que al final del día pues la persona termina más que siendo invitada o bien recibida en el castillo, termina siendo un prisionero, y la aldea que está cerca es la que va a tener que ser la encargada de pues investigar qué está pasando con estas personas que entran al castillo pero ya no salen, y van a tratar de ir a rescatar a este personaje, o este personaje va a escapar, y van a ver la forma de destruir a la criatura que va a haber en el castillo. Yo sí pensaba que iba a ser más o menos esa la onda, que iba a haber ahí un tipo, pues no sé si específicamente un vampiro, pero pues como lo mencionaba yo pensaba que sí, que sí iba a ser algo totalmente al estilo de Drácula, pero no, o sea, ya lees la historia y te das cuenta que no solamente no es de eso la historia, sino que estás súper equivocado en lo que piensas. Al saber que era terror gótico, y al saber que es un clásico, y muchos siguen el mismo parámetro como en el castillo de Otranto de Horas Walpole, o como la maldición de Hell House de Shirley Jackson, estaba yo pensando que algo sucedió en el castillo, hubo una renciña familiar, hubo un problema ahí de amores, y que hubo un asesinato a sangre fría entre las habitaciones del castillo de los Cárpatos, y por consiguiente el espíritu, muy al estilo Hamlet de William Shakespeare, se quedó vagando, buscando el descanso eterno. Esa era mi primera teoría, pero cuando llegamos al final te das cuenta que estaba completamente equivocado. Dibuja tu castillo de los Cárpatos. ¡Híjole! Yo no soy el que dibuja en este canal, así que le voy a dar chance a Exegon que haga el dibujo del castillo. ¡Hola! Hoy vamos a aprender a hacer un castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Para ello necesitamos nuestra hoja y nuestro plumón. ¡Ah! ¡Güxeran! Paso número uno, vamos a hacer un rectángulo con grecas en la parte del medio de mi hoja de la siguiente manera. Una línea hacia arriba, luego una línea hacia el lado, luego una abajo, así. Y se repite el procedimiento como si hiciéramos varios cuadrados extraños, así y hacia abajo. Vean, de esta manera, muy bien. Luego vamos a unir las dos líneas en la parte de abajo. ¡Muy bien! ¡Exegon! Después, vamos a hacer una línea curva al centro, así. Una línea curva, que es la puerta del castillo. Y le vamos a poner una bolita. Bien rellena la bolita para que puedan las personas entrar al castillo. ¡Exegon! Como sabemos, un castillo pues tiene torres muy altas, así que vamos a poner una torre muy alta por aquí. Y luego vamos a poner otra torre muy alta por acá, en formas rectangulares. ¡Exegon! Y entonces, en la parte de arriba, vamos a cerrarla con dos triángulos, de esta manera, así. Y hasta arriba, vamos a ponerle una curvatura, como si fueran las habitaciones de la torre. Y porque sabemos perfectamente, que estaban hechos los cárpatos de piedras calizas, vamos a ponerle varios puntes alrededor de las torres. ¡Exegon! Varios puntes en el castillo y en las torres, ¿verdad? Para dar la visión temorosa. Muy bien, ahí es. Ahí tenemos la piedra caliza. Y como sabemos, en los jarrapatos también había un bosque escalofriante. Así que vamos a ponerle dos líneas curvas a un lago. ¡Perfecto! Y vamos a ponerle unas varias líneas curvas a un lago, para que simule el árbol del bosque. ¡Exegon! Y como sabemos, vamos a ponerle el suelo al castillo de los cárpatos, con unas líneas curvas. Y como sabemos, el castillo de los cárpatos está embrujado. Así que vamos a ponerle una curva, con varias líneas curvas abajo, de esta manera, así. Para dibujar al fantasma. Vamos a ponerle los dos ojos y vamos a ponerle la boca para que diga, ¡Bú! ¡Exegon! Se le pone, ¡Bú! Ahí está. Y tenemos nuestro castillo de los jarrapatos. ¡Exegon! Después de esta humillación que acaba de ser, Exegon, yo ya no quiero enseñarles mi castillo. Yo no lo voy a dibujar aquí, yo soy una persona que es muy picky en ciertas cuestiones, y yo tengo que tomarme mi tiempo para dibujarlo, y no los quería aburrir. Bueno, basándome en todas las descripciones, que son muchas las que da Verne a lo largo de este libro, básicamente esto, a ver si se aprecia un poquito mejor, creo que sí. Si no, les voy igual a poner una foto para que lo vean bien, de todo lo que dice el castillo, todas estas descripciones. Básicamente, a lo largo de la historia, Verne dice que es un castillo que está al lado de un acantilado. Obviamente, pues no, no se ve ningún acantilado aquí, yo lo sé. Pero menciona que tiene una torre, que es como la torre central, que es pues ahora sí que la más alta, lo que sobresale del castillo. También menciona que tiene un haya, que es como muy representativa al principio de la historia. Y no sé si se alcanza a ver bien, creo que ahí sí se ve bien, como unos tipos de estrellos, que es lo que dice mucho la gente de Verne, que sobresale del castillo. Y pues está rodeado, sí está rodeado, aparte de que tienes que acceder por un tipo puente, no es que sea nada más una puerta o una abertura por la que puedas entrar. Y también algo que, otro detalle que menciona Julio Verne en la historia, es que básicamente, más que ya un castillo, es una ruina en sí. Y entonces es por eso que mi dibujo es así, ¿no? Un castillo así como súper completo y súper bien y todo, sino que más bien es una ruina. Entonces es así, yo me basé para dibujar mi castillo, pero yo sé que comparado con lo que acabamos de ver de Excedent, realmente, pues me humillo completamente. Bien, y esta última pregunta, ¿por qué recomendarías el libro? Obviamente, si no son nuevos en el canal, pues ya saben que yo tengo una historia ahí en la que yo amo a Julio Verne. La razón por la que yo recomendaría este libro es porque creo que ver una faceta nueva de un autor que es más conocido por otras cosas, creo que es algo muy interesante. Aparte, por todo ese trasfondo histórico que tiene el castillo de los Cárpatos, realmente creo que es muy bueno darse cuenta de cómo realmente empieza esta onda del terror gótico con este autor. Entonces, es una de las razones por las que lo recomendaría. La siguiente es que realmente es una historia buena, es una historia que me parece que está bien desarrollada. Aparte, el hecho de que ya meta también personajes femeninos en la historia me parece algo muy bueno, me parece algo muy importante también que hay que recalcar. Y si no estás acostumbrado a estas historias de Verne, las que son o de superaventuras o supercientíficas, creo que esta novela también muestra este otro mundo que también hay en sus historias. Realmente creo que es una historia muy buena para pasar el rato. Es una historia pequeñita, realmente no es el mejor libro de Verne, ni mucho menos. Creo que está muy lejos de las que son como sus obras más reconocidas. O sea, entiéndase 20.000 leguas de viaje submarino, viaja al centro de la tierra. O sea, creo que definitivamente no está a esa altura de a lo mejor del Verne que nos puede gustar más. Entonces, esta no es de mis favoritas, pero no está mal. Y pues la razón básicamente por la que yo recomiendo Libres Esa es una historia buena, es una historia que es interesante, es una nueva faceta de un escritor muy importante. De un escritor que estamos acostumbrados a la ciencia ficción, que se aventura en otro género. Creo que fue super y también es super interesante, un experimento muy bien hecho. Y pues a lo mejor si quieres empezar a adentrarte en este mundo de Drácula y seguir con estos géneros, creo que también puede servirte mucho para introducirte. Porque pues realmente no es terror, o sea, realmente no es una historia que da miedo. Entonces creo que también puede ser muy buena. Uno, porque Julio Verne sabe describir atmósferas. Creo que es un gran maestro a la hora de ponerte en la situación de nuestro personaje protagónico. Eso es en un principio. Uno, dos, porque tienen los tres tópicos necesarios del terror gótico. Que es un lugar extraño, perturbador e inquietante. Una historia de amor con tópicos de venganza y fatídicos. Y tres, un final, aunque un poco simple, lo tengo que admitir, es bastante entretenido. Es un final que causa esto, ¿no? Como las leyendas siguen vigentes hoy en día y como el boca a boca y como las tradiciones van modificándola con la única propósito, con la única finalidad de seguir dando miedo. Siento yo que El Castillo de los Cárpatos no es como tal una novela de horror o una novela de misterio, ni muchísimo menos de fantasía. Es una leyenda bien contada que se puede seguir repitiendo a lo largo de los años para que nosotros mismos les demos este toquecito de sal y pimienta y propiciar que le dé miedo a nuevas generaciones. Por esa razón siento yo que deberías leer El Castillo de los Cárpatos, porque son los pininos, son las bases de las leyendas. Bueno chicos, este es el final del book tag, pero quiero recalcar una cosa. No es el final, 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 sino que justamente como les comentaba que esto es un video colaboración con Malik. La otra parte del video va a estar en su canal, así que se las voy a estar dejando acá abajo para que pasen a verla. Para que le dejen cariño y para que si no siguen a Malik lo vayan a seguir, porque realmente su contenido es impresionante. Así que antes de cerrar yo el video voy a dejar que él se despida. Espero les haya gustado esta colaboración de nueva cuenta. Gracias Jime por permitirme estar contigo en el canal y claro por permitirme leer este libro contigo. Cuídense, se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Hasta la próxima y adiós. Espero que les haya gustado y espero que se pasen a ver la otra parte del video, que de verdad es un video que hemos hecho con mucho cariño, que le hemos puesto mucha atención. Yo quiero agradecer nuevamente a Malik por esta oportunidad de haber hecho esto juntos, de que él estuviera en mi canal y yo estar en el suyo. Pero pues sí chicos, esto ha sido todo. Si les ha gustado el video los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con alguno de sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. También si alguno de ustedes ha leído y tiene alguna opinión sobre el castigo de los carpatos me lo puede dejar en los comentarios para que platiquemos más abajo. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y una cuenta de Goodreads donde suelo estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video. Adiós chicos. Adiós. 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 Adiós.